Música Marte, los Vex reptan por la superficie Buscando tormentas de arco escasas Baneándose en ellas como si fueran aguas termales Hemos localizado una en la frontera opuesta Si quieres invocar a la tormenta Aprender del trance Debes marcharte Y que nada se interponga en tu camino Hola, hola Todos aquí de nuevo Ir a la guerra, amigos Vamos a hacer de juego Bueno, vamos a masacrar aquí a la peña Mira lo que tenemos ahí delante Y le vamos dando candela Tenemos una armita bastante competitiva Una semiautomática bastante buena Bueno, semiautomática o automática tiro a tiro Como quieran llamarlo Mira, aquí tenemos uno que es Omar Careto Y bimba Y vamos a darle a la arilla, amigos Esto va funcionando Y dándolo otra vez Bimba Ahí Bueno, en esta misión vamos a buscar, señores La magia del hechicero Una magia que es bastante sorprendente Anchachi piruli Que es la magia del rayo O de la electrificar O lo que quieran llamarlo Aquí la cuestión es sacar ese puñetero Bueno, esa puñetera habilidad Y nos la da este tipo Que Vamos a ver Si el cazador tiene otra Y el hechicero Y el titán tiene otra La iremos poniendo Según vamos viendo, amigos Bueno, venga Vámonos para adelante Tenemos aquí un bicharraco Un minotauro Y bimba Arbol ha tirado No me acuerdo que era Pero como lo ha tirado Una arpía por ahí Arpía Bueno, el arma se está portando bastante bien No sé yo hasta qué punto llegará Bueno, tenemos ahí Y la verdad es que Aunque sea un juego futurista Un juego del espacio Mantenemos las armas Bueno Está cayendo descargas eléctricas aquí A punta palaita Y seguimos aquí con las arpías Arpías del eje Arpías Bueno, aquí tiene que ver un Un líder del grupo O sea, del escuadrón Bueno, ahí está llegando Nos están rayeando Bueno, seguimos Los escenarios están bien currados, amigos Yo les daría ya para empezar un 8 Y los enemigos Pues, bueno Mantenemos aquí los enemigos Y están bastante competitivos Pues, bueno, ahí tenemos aquí en este El globin Y vamos a andar Intentamos de buscar Lo que es El... Guau, qué pasado, tío Está chulísimo, eh Creo que esta expansión Que han metido en el Estinic Un juego nuevo Según se comenta Pues, promete Bueno, no lo sé hasta qué punto Pero... Mira, no está mal, eh Bueno, venga, vamos a ver Vamos a ir dándola para adelante A ver qué vamos viendo Y recargamos Bueno Vamos a ver La tormenta sabe La tormenta sabe de tu existencia Pero debe confiar en ti Hazlo otra vez Eh, vamos a buscar La puñetera tormenta Eso nos ha dicho Esta tía Eh... No sé quién es, pero Nos ha hablado Municia especial llena Mira, ahí tenemos el francazo Y... Buah Qué vieja es 4.040 4.004, tío Uh, esto qué es, tío Hay otro por ahí Vamos a ir buscándolo Vamos a ver Bueno, mira Nos han pegado un rayazo Y nos han dejado Bien coloquillos Esto está Mola, eh Esto es una Mira, van cayendo más, eh Ahí está el minotauro Que tiene una armadura Uh, nos lo hemos... Nos lo hemos freído, eh Nos lo hemos freído y bastante bien, eh Venga, venga, venga Mira, ahí tenemos hasta un crítico, eh 851 en crítico Bueno, para que alguno lo sepa Y no lo sabéis Os comento El blanco es Digamos, el daño normal Y el amarillo es crítico Y el rojo Cuando sale un rojo Es que dice que es un multiplicador de crítico Porque dice que le da más fuerza ¿Vale? Mira, vamos a ver Los que son amarillos Los que tienen la vida amarilla Supuestamente son los líderes del escuadrón Y los que tienen la vida roja Son los soldados ¿Vale? Vamos a ir bien Y cuando tiene una barrita Una vez más, guardián Una vez más Cuando tiene una barrita Arriba de la amarilla Que dice que lleva armadura Bueno, la cosa de las armaduras Es una cosa que tenemos que tener en cuenta A la hora de De hacer esta historia Mira, estamos saltando a los agujeros Esto, para ahí No se me escuenda ¡Pollo! ¡Que te voy a dar! Este te va a doler, eh Me está doliendo a mí Mira tú Mira, ahí son todos los soldados Ahí va, ahí tenemos un eje Un eje, a ver Un eje Un eje Un eje Y ahora tenemos otro globin ahí Uy, estamos llegando bastantes enemigos, eh Bueno, a mí lo que más me gusta de un juego Es cuando tiene bastantes enemigos Un relámpago obedece Observa una exhibición de polma Oh, eh, esto es bien, tío Llama al relámpago y fundíos en un solo ser Lograrás una tormenta O absolutamente nada Esto quiere decir que esto marcha, eh A ver, bueno, pues venga Hemos tenido aquí un cacharrito Y lo tenemos Y vamos a buscar por ahí A ver, ¿qué tenemos ahí? Vale, vamos a ver A ver qué nos da Vamos para adelante Y andandito Mira, ahí tenemos otra espía Hay que buscar este sitio Donde nos marquen Para encontrar Mira, a ver, otra espía Otra espía Bueno, supercarga ¡Uuuh! ¡Hostia! De escudito, porra Tranquilo, que te voy a dar Bueno, pues venga Vamos a ver a dónde llegamos Carcaza curtida Mira, tenemos algo Y nos ha dado ahí Argo chachi en Peruli, eh Venga, pues vamos a ver Lo que pasa aquí, amigo Esto es aquí Lo que estábamos buscando Así que ¡Andando! ¡Qué cinemática tenemos aquí Con más cojones! Seguimos Bueno Bueno No es su clase equipada Estás equipada En una superpulsa Están aquí con la energía de arco Enseñales Energía de arco Bueno Vamos a enseñarles, ¿no? A los pollos estos Bueno, a ver lo que pasa Que la verdad es que la cinemática Está currada, eh La cinemática La cinemática está chulísima Está bien hecha Bueno Ahí está Vamos allá Ufff Estaba ralentizándose un poco La transición, amigo Tiene que hacerse Ralleando y electrificando Vamos tostando, amigo Y atosteando, eh Vamos Increíble, tío Increíble Bueno, venga Vamos a darle ahí Tenemos que ir recargando la barra Y llena Increíble, tío Increíble Venga, vamos a darle para adelante, amigos Esto va funcionando Y arreando Venga Dura poco Pero vamos Mira, mira, mira Los tuestas, eh Los tuestas Y creo que está en nivel 1, eh Venga, va con francanzo Y pimba Ahí Ahí vamos a ir Mira, hasta levitamos, eh Pasa, tío Lo electrocutamos Pero encima levitamos, tío Uy, que está detrás Vamos, vamos Wow, lo que hay aquí, tío Mira, tosteando, eh Tosteando Increíble, tío Increíble Es que yo soy miembro VIP, tío Y para eso hago estas cosas, tío Para que estoy bien, también Bueno, esta es una conmemoración De nuestro amigo Amigo, Pedro Lash Increíble, tío Increíble Me están bombardeando Por ahí arriba Minotauro Con armadura Y escudo Ahí va Y de putísima madre Ahí vamos Mira que había ahí Pero vamos Espérate Que me falta energía Que os voy a tostear Vamos a tostear todo, amigos Venga, esto lo vamos dando, amigos Esto va de puta madre Mira, a mí me encanta, eh La magia de arco va chulísima, tío Lo que hace falta es que sea Mira, pues da un bastante, eh 300 No, 300 da, ¿no? 330 Y... 300, 300, 300 Mira, ahí vamos Subió un viaje de eso Bueno, amigos Eso es todo Hemos cogido la magia de este hechicero Y va funcionando Así que... Somos electricistas, amigos Chispa Así que... Estrando intro No, 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 no ¡Gracias!